Mira cómo están limados hoy, ¿sí? Y Laila, ¿qué nos tiene? Bueno, yo quisiera decir... De repente nos tiene hasta un monólogo, ¿no? Bueno, pero... ok. Todo comenzó a través de una cámara, con la visión de un grupo de pioneros que deseaban llevar a los hogares dominicanos un espacio de entretenimiento, cultura y risas. Desde sus inicios, este programa ha conquistado todos los corazones, ha tocado las fibras más sensibles de nuestros corazones, convirtiéndose así en un pilar de la televisión dominicana. Y es que no solamente han ganado múltiples premios, sino que también han conquistado muchas generaciones. Y también estamos celebrando 10 años de la telerealidad de Iván Ruiz, una mente brillante que ha apostado por una televisión de calidad. Amén. Ha apostado por una televisión de calidad. Y básicamente este proyecto es gracias a Dios. Y su deseo de querer darle voz a esas historias auténticas de nuestro país y de nuestra diáspora, que de otra manera tal vez hubiesen quedado en el olvido. Pero gracias a esa mentalidad, a esa creatividad y a esa fe, hoy son historia. Así que yo me siento muy agradecida al mirar atrás y recordar todo lo que hemos recorrido juntos. Me siento agradecida de formar parte de esta familia que ha sabido entrelazar talento y emoción. Gracias a nuestros televidentes por encender su televisor al mediodía y dejarnos entrar en sus hogares. Gracias, el show del mediodía. Ella es Laila. Gracias a ti, Laila, por ser parte de nosotros. Un chin más y llora. Laila es muy sensible. Miren, algunos de los casos que Dios nos ha ayudado a resolver. Está prevenida, Karen. Antes de que termine este programa.